Buen día, yo creo que el resultado que tuvimos en Malta yo creo que no fue nada agradable para nosotros. Somos conscientes que Malta fue superior a nosotros en todos los aspectos y yo creo que lo importante en esto es reconocer y aprender de sí mismo. Ahora tenemos una semana muy corta, esperemos hoy entrenar de la mejor manera y enfrentar también a un rival muy complicado y de cara a los partidos que hemos tenido creo que de a poco tenemos para mejorar y aprender mucho de los errores. Jefferson, buen día, Soledad Rodríguez de la Radio Nueva Onda de Saludad. Se me permite la primera en cuanto a Macará, que han visto, que conocen del plantel de Paúl Vélez, cómo contraversar las fortalezas para conseguir el triunfo en la ciudad de Mato. Y la segunda en cuanto a lo que significan los cuatro puntos de distancia que los mantienen con el líder hoy Barcelona, cómo asumen lo que significará tanto esta fecha como la siguiente que es de un ida y vuelta justamente con el equipo torero. Hola, buen día. Sabemos que Macará es un rival muy complicado, que por ahí las cosas no le están saliendo como sucedió en el año pasado, por lo que me cuenta un compañero. Es un rival muy complicado, que sabemos que tenemos que estar concentrados en todas las líneas, esperemos contrarrestar eso y sumar tres puntos que son necesarios para nosotros en cuanto a lo que se viene de la diferencia de los cuatro puntos con Barcelona. Yo creo que esta fecha que va a ser con Macará y después que toca enfrentar a Barcelona son fechas directas para nosotros. Esperemos contrarrestar todas esas situaciones y poder concluir y estar a la expectativa de lo que podamos hacer en esta primera etapa.